Uno de los factores que determinan la calidad de un juego más notoriamente es, desgraciadamente, el presupuesto con el que cuentan. En general, si tienes mucho varo, podrás hacer más cosas. Esta realidad es mucho más palpable en los juegos independientes, donde tienen que exprimir hasta la última gota y muchas veces se notan los huecos que pudieron haberse corregido con un poco más de tiempo y por lo mismo dinero. Creo que este es justamente el caso de Ravenlock, disponible en el Xbox One, los Xbox Series y la PC. Nosotros tomaremos el control de Niñita, Gordruchan o cualquier otro nombre que le quieran poner a una joven que acaba de mudarse a la casa de su difunta tía, la cual parece muy normal, más allá de que tiene un chingo de relojes, pues parece que la señora era coleccionista. Después de ayudar a tus papás en diversas tareitas, se nos ocurre jugar en el granero y entre los cachivaches encuentras un espejo y al momento de limpiarlo, te transporta a un mundo de fantasía con todo y su propia profecía. Verán, esta tierra está siendo consumida por una malvada reina, pero se dice que algún día llegará una chica con el cabello del color de la noche profunda para salvar a todo el mundo. Ese día es ya, porque resulta que nosotros seremos la epónima Ravenlock, la salvadora de este mundo de ensueño. No me gustaría contarles más de la historia, porque francamente está muy sencilla y claramente inspirada en varios cuentos populares. La neta, no es una gran narrativa, pero funciona para las miras del título. Desafortunadamente, en el gameplay es donde notamos más las carencias de Ravenlock. Nuestra heroína puede blandir una espada y escudo para vencer a las bestias y alimañas que comanda la reina. Sin embargo, tu ataque principal es sumamente burdo y rápido, por lo que es muy fácil avasallar a cualquier cosa que se atreva a atacarte y destruirla en meros segundos. Es por ello que, para las horas finales, los encuentros son de cantidad y no de calidad, arrojándote oladas de enemigos para que de alguna forma te sientas presionado a planear alguna técnica que vaya más allá de apretar el botón de ataque como desesperado. Por suerte, sí hay otros recursos que iremos ganando en la forma de poderes mágicos, que complementan tu arsenal como esferas de hielo, un dash que atraviesa enemigos o incluso prenderle fuego al piso. Dicho esto, el combate sigue sin ser estelar, siendo parcialmente más interesante durante las batallas contra los jefes, que sí son bastantes y requieren que le eches un poco más de coco al asunto. Definitivamente, el apartado más interesante es el de la resolución de acertijos, ya que Ravenlock conocerá a muchos personajes a lo largo de su travesía y todos querrán pedirte un favor que como recompensa te otorgará algo que te permitirá continuar con tu aventura. Incluso algunos de estos puzzles son algo truculentos, ya que las pistas no son tan obvias. Reitero, en cuestiones mecánicas, creo que esto es lo mejorcito del paquete, ya que incluso la exploración la percibí algo restringida. El movimiento de tu cámara es muy restringido, y en muchas ocasiones, tanto enemigos como tu propio personaje se perderán en algún punto que tú no podrás ver. Se nota a leguas que se trata de una experiencia con miras sumamente sencillas, las cuales se enfocan más en lo estético, ya que el mundo de Ravenlock es bastante atractivo, debido a que conjunta un estilo tipo voxel, con colores pastel y ambientes cargados de fantasía, para así darle personalidad a todo su mundo. Es lo que llamó mi atención antes de hincarle el diente y lo que me mantuvo ahí para terminarlo. Es un diseño poco visto que creo va muy bien para estas experiencias hechas para chicos y grandes. En cuestión de audio, las cosas regresan al bajo estándar que apreciamos en el gameplay, ya que la música no es muy atractiva, pues se inclina mucho a los clichés de fantasía, e incluso tiene algunos problemas técnicos, pues llega a entrecortarse de vez en cuando. Por último, no contamos con ningún tipo de actuaciones de voz, así que hay que leer toda la historia, y por el momento solo es posible jugarlo en inglés. Tomen sus precauciones. A nivel estético, Ravenlock es muy atractivo, y su look complementa muy bien su temática de cuento de hadas. Como experiencia visual está padre, pero por lo demás sí deja mucho que desear, dado que su combate es monótono y la aventura alberga pocas sorpresas. Definitivamente hay ambición en el concepto, pero falla en varios de sus apartados. Si les interesa jugarlo, ya sea porque se vieron atrapados por los gráficos o simplemente quieren algo sencillo que probar, no es una experiencia muy larga, a mí me duró unas 4 horas, y en este momento está disponible en Game Pass. Sin embargo, yo miraría para otro lado si quisiera experimentar algo con un estilo fantástico. Como siempre agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de mayo, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.